El día en que tú naciste Nacieron todas las flores Y en la fila del bautismo Te deseamos felicidades Ya viene amaneciendo Ya la luz del día nos dio Levántate de mañana Mira que ya amaneció ¡Wow! ¡Incredible! ¡Señorita! ¡Señorita! Yo también le quiero cantar las mañanitas Le hubieran puesto la chiva ¿Verdad? Le hubieran puesto la alajada ¡Hombre! ¿Qué fue ya? Hasta aquí llegamos ¿Y luego me lo ponen aquí por un lado? Completamente enemigos Le van los broncos y le van las chivas Debe ser Rainers y América Y otra más de las chivas Bueno la gente nos está llamando Que si vamos a regalar gasolina Claro que sí Aquí es para las 9 Vamos a estar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!